¿Qué es el trabajo de Alba? Nos hemos decepcionado de Almagro muchas personas que pensábamos conocerlo, pero este señor se ha prestado a este juego sucio de Estados Unidos y ha logrado dividir la OEA. La OEA hoy día no tiene fuerza, la OEA hoy día está dividida. No tiene, yo diría que no tiene mucha importancia, no hay que darle mucha importancia. Por eso la CELAC es una respuesta, porque la crisis de la OEA no es solamente ahora. La OEA no solo ahora está tomando estas actitudes que no están en función de los intereses de nuestros pueblos. Los que conocemos de una u otra forma la OEA sabemos que nunca ha estado al servicio de nuestros pueblos. Ahí vemos la actitud que han tomado con Cuba. Y los secretarios generales que han estado ahí han sabido balancear, siempre han visto sus intereses personales. Algunos han caído en algunas prácticas que ese país ofrece a estos funcionarios de la OEA. Hoy día, hoy día, hoy día la OEA está dividida. Por eso surge la CELAC, sin Estados Unidos ni Canadá.